Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan. Shalom, shalom. Selamta, tena y stilin. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda. De su Majestad Imperial Jalislasi I, Jesucristo Jesús, Yeshua Ha-Mashiach, son las 11.39 a.m. o 11.39 de la mañana. Hoy es martes, octubre 17, 2017. Ahora, el viernes pasado, que vendría siendo, si no estoy equivocado, sería el 13, creo. Estuvimos presentes en una conferencia vía telefónica. Entonces, con el grupo o con la organización DARC, D-A-R-E. Bueno, me disculpo porque no sé si es escrito D-A-R-C-K o D-A-R-K. No estoy muy seguro con, acerca de cómo se escribe, pero pues se pronuncia DARC. Entonces, pues, esta organización es compuesta, supongo yo, basándome a lo poco que sé, de, pues, Rastafari más anciano, se podría decir. No estoy seguro a qué extento aplique esa palabra, es decir, que, pues, no sé las edades de los individuos, pero por lo regular, de acuerdo a lo que, pues, yo he visto y oído y escuchado, parece ser un grupo, una organización de Rastafari más, de edad más vieja, se podría decir. Entonces, aparte de esto, la mayor parte, supongo yo, que son jamaiquiños de Jamaica, pues, entonces menciono esto porque es muy importante. Son Rastafari más ancianos, o sea, como lo que diríamos nosotros llamarles elders, ancianos, Rastafari, y de la isla Jamaica, jamaiquiños. Entonces, es importante mencionar esto para establecer un poco de, de, para empezar, o sea, es muy importante esto porque el resto del mundo ve a los Rastafaris ancianos de Jamaica, pues, pues, los vemos con, con el más alto respeto en algunas circunstancias y igual así debe ser, debemos de respetar a, a los ancianos y bien hacemos al preocuparnos por ellos, pero en algunas ocasiones debemos reconocer que aunque se les, se les entrega el honor debido a ellos, incluso el respeto más alto es, a nuestro creador y a él, a quien damos completa reverencia y por resultado, el más grande honor o el más grande respeto es a aquel quien, al quien entregamos reverencia, nos ha nombrado ser su llamado, su escogido. Entonces, para no delatar la comunicación, para no hacerlo más confuso, el punto es de que dentro de la comunicación dimos nosotros en lo personal un testigo de acuerdo a la Biblia, porque una de las cosas que detiene Rastafari, yo diría la cosa principal que detiene al movimiento Rastafari, Rastafari, es el rechazar las sagradas escrituras, muy fácil, muy sencillo, y con esto, el rechazar Jesucristo en su, en su imagen y semejanza de acuerdo a la vida ejemplar de Jaili Selassio I. Y se entiende, es difícil aceptar, pues, o sea, por dos mil años se le ha inculcado a Jesús Cristo una reputación muy negativa, negativa, y entonces, pues, como, 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 como puede ser fácil aceptar a, a una cosa buena que desafortunadamente ha sido representada en la manera más negativa, en, o sea, por tanto tiempo, pues, entonces se entiende, se entiende por qué nos aferramos a, a rechazar las sagradas escrituras, y se entiende por qué rechazamos a, a Jesús Cristo. Ahora, dentro de la comunicación dimos testigos acerca de las sagradas escrituras y la importancia. ¿Por qué hicimos esto? Pues, porque la comunicación o conferencia del viernes antepasado, parte del tema era religión y, y unión, unidad, y por qué es que hace falta la unidad en Rastafari. Es muy sencillo. Debemos darnos cuenta que la Biblia es el punto de reunión de toda la humanidad. Si para la humanidad la Biblia es el punto de reunión, cuánto más para nosotros Rastafari. El momento que recibamos las sagradas escrituras y recibamos a Jesús Cristo, entonces ya no habrá más conflicto de acuerdo a diferencias de, o sea, acerca de diferencias de opiniones y diferencias en pensamientos, diferencias en, en lo que es aceptable ante a su majestad, como indicado a nosotros por el mismo. Bueno, es muy sencillo. No significa esto que, que intentamos indoctrinar. Somos libres para, para vivir la experiencia, cada uno como individuo, llevando a cabo el camino a su nivel, a su, a su paso, en, a llegarnos más y más a nuestro Creador, que es bueno. Que al cabo es la meta principal. Y esto no se puede llevar a cabo a través de, de, una lista de, de ordenamientos, o de ritos, o de prácticas, o costumbres, tradiciones, lo que se convierte en religión. Más, somos libres para, para adorar libremente, en espíritu y en verdad, y no es necesario indoctrinar a nadie. Estamos de acuerdo que si aceptamos las Escrituras y el, y la vida ejemplar de Jesús Cristo, podemos estar de acuerdo en qué es lo que se requiere de nosotros. No significa que todos estaremos poniéndolo en práctica a la perfección, de inmediatamente, o siquiera al pasar el tiempo. Muchos vamos a batallar con ciertos aspectos de, del comportamiento que se requiere de nosotros. Algunos otros vamos a batallar con otras, otras secciones, otros lugares, de, del comportamiento que se nos enseña a llevar a cabo en las Escrituras. Así es de que, esto no es para inculcar doctrina, esto no es para, para forzar religión, es simplemente para dar reverencia a quien debemos entregar toda reverencia. Si somos tan, 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 o sea, tan capaces de tomar por nosotros el nombre de, de él, de quien lo prestamos. Es decir, si tomamos en nosotros el nombre o el título Ras Teferri, cuanto más debemos de dar reverencia y respetar la imagen y la representación de ese nombre, y la actuación de la vida que, quien lo, quien lo, pues, llevó en alto, quien lo, quien lo creó, quien le dio forma, imagen y semejanza, cuanto más debemos nosotros respetar, eh, eh, su, su carácter, su persona y, y su reputación. Porque al tomar nosotros el nombre de alguien más, es decir, que, que, pues, tomamos toda responsabilidad para vivir, o sea, al extenso que podamos, eh, no robar al nombre y la buena reputación, pero agregar y aumentar en, en las cosas buenas. Entonces, si tomamos el nombre Ras Teferri, lo mínimo, lo menos que podemos hacer es, 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 pues, o sea, respetar la reputación que Ras Teferri dejó y no hacer, pues, nuestra propia voluntad, sino la de él. Y si no deseamos llevar a cabo esta tarea, pues, es tan sencillo como, no estar prestando, no estar tomando por prestado un nombre de alguien, de alguien más, y no representarlo, si es que no lo vamos a representar correctamente. Ahora, un ejemplo de esto sería como una franquicia, creo que se dice, por ejemplo, si está un negocio, y supongamos que el Oxxo, y, y no, no, no digo que, que así funcionen las cosas, pero en los Estados Unidos sí hay franquicias que funcionan de esta manera. De hecho, McDonald's, las hamburguesas, me imagino que todos estamos familiarizados con ese nombre. Hay muchos diferentes establecimientos de McDonald's a través del mundo, y no todos son del mismo dueño. Son franquicias, significando que hay diferentes dueños, pero, pero todos están atados a tener que, que llevar a cabo el negocio a un cierto nivel. O sea, tienen que estar a, tienen que estar de acuerdo con los requisitos del, de, pues, el, el dueño principal de ese nombre, McDonald's. Entonces, el, el nombre se presta para que individuos, pues, establezcan su, su negocio, utilizando el nombre, el nombre, el nombre de las hamburguesas McDonald's, pero para que eso se lleve a cabo, se les exige que estén al tanto de los requisitos, para que cumplan con, con lo que sea necesario para que la reputación de ese nombre, que están tomando por prestado, para, para empezar su negocio, que se mantenga intacto, que se mantenga completo, así como para que no perjudique, pues, a la compañía en, en su forma total. O sea, en otras palabras, tienen que estar al, al nivel que se requiere para no mal representar el nombre. Y así se les permite que cada diferente establecimiento de, de, de las hamburguesas McDonald's, pues, se pueda, se pueda establecer teniendo diferentes dueños, pero todos, exige, a todos se les exige que, que permanezcan, que guarden la integridad del nombre. Y, pues, se les da sus requisitos y tienen que estar a, a ese, a ese nivel para poder continuar, porque si no es una, es una, pues, es una, no tragedia, pero es, pues, es dañino para la compañía en general. De esta misma forma podemos, pues, bueno, no más lo menciono porque es como un tipo de ejemplo de, de cómo nosotros tomamos el nombre Rastafari, pero se exige, pues, cuidar la reputación del nombre para no arruinarlo. Y, y por resultado, arruinarle, pues, lo bueno a todos nosotros quienes hacemos lo, lo que podamos para, para vivir al, al nivel que se requiere en nosotros. Ahora no hay perfección en la humanidad, pero como cristianos sabemos en la profundidad de nuestros corazones que tenemos la posibilidad del perdón del Todopoderoso. Bueno, entonces, palabras de su majestad imperial, Elísela a su primero. Ahora, regresando a la comunicación, a la conferencia, después de haber testificado acerca de la, de la necesidad de aceptar las sagradas escrituras, y ni siquiera nos, nos dirigimos a, a, bueno, si mencionamos que también Jesús Cristo es necesario recibir, que es uno lo mismo, la palabra y Jesús Cristo. Pero después de, de finalizar nuestro testigo, muchos se armaron de, de valentía, de coraje y de ánimo, de motivación para, para defender esta posición, porque es clara. Pero muchos también se continuaron aferrados al no necesitar las escrituras, y que no es necesario esto y el otro. Habían muchas, muchas excusas. ¿Por qué es que no debemos de, de usar o prestar atención o, o tomar la importancia a las sagradas escrituras? Habían muchas excusas. El, la cosa es de que, a ver, tantas excusas que se escucharon. Para, para, para ponerlo en una forma muy sencilla, sin importar que la Biblia fuera falsa, supongamos que es falsa, lo cual no lo es. Supongamos que es un cuento de, de, una historia, un cuento de, de fantasía para, para niños de, de un nivel muy bajo. Supongamos que no tiene importancia la Biblia. Supongamos que no más es, pues, un libro común y corriente cualquiera. Y, pues, no es gran cosa. El simple hecho de que el Rey de Reyes, si él es emperador a nosotros su nación, y nosotros somos sus compatriotas, no importa si la Biblia fuera falsa, no importa si fuera un cuento de fantasía, no importa si fuera, o sea, un, un, un libro con una historia como la Sirenita, o la Blancanieves, o las, o sea, la Cenicienta, no importaría el hecho de que el Rey de Reyes, el emperador que nos gobierna nosotros, a quien nosotros le debemos, le debemos, pues, a, nuestra obediencia. O sea, si él requiere de nosotros que la estudiemos, y que la leamos, y que la recibamos, porque al cabo es lo que él recibe, y al pasar el tiempo, el amor que él tiene por ella, ha aumentado, o sea, al pasar los años, solamente aumenta el amor que Hiley se le hace primero, le tienen las Escrituras. No hay excusa. No importa si la ocupamos en nuestras vidas o no. No importa si nos gusta o no. No importa si, si, que, si nos interesa leerla o no. No importa si creemos en ella o no. De hecho, parte de mi testigo era el hecho, era, era de que, de que cuando yo me empecé a dar cuenta que Hiley se le hace primero, obviamente estaba requiriendo de nosotros estudiar la Biblia, y aceptar a Jesús Cristo, testifiqué muy claramente que odié la idea, no entendía yo por qué. No, no sabía por qué, no, no, no me gustó la idea, porque yo era fiel a todo en contra del cristianismo, la religión, Jesús Cristo y el cristianismo, y el catolicismo. Pero, pues, ¿qué voy a hacer? Yo ya había declarado que Él es mi Dios. Entonces, si Él es mi Dios y Él requiere de mí que lea la Biblia y que reciba a Cristo Jesús, por más que no me guste, por más que no lo entienda, no se trata de entender por qué, no se trata de que nos guste, no se trata de que nos parezca, no se trata de estar de acuerdo con esto. El hecho de que Él es nuestro Rey de Reyes y lo requiere de nosotros es suficiente para nosotros aceptar que lo tenemos que llevar a cabo, así como sea su voluntad y no la nuestra. Es muy sencillo, ¿no? Si el Rey de Reyes exige por mandamiento, por promulgación, una responsabilidad de parte de sus compatriotas, entonces es nuestra responsabilidad llevar a cabo nuestra responsabilidad, la habilidad de responder firme y ciertamente y verdaderamente a lo que se exige de nosotros. Y se exige de nosotros aceptarla. Y aquí vamos a finalizar con... O sea que... O sea, debemos hacer al lado los sentimientos, las emociones, todo eso no importa porque el Rey de Reyes lo exige de nosotros, lo justo o no, lo entiendamos o no, lo debemos de llevar a cabo. Dice, nosotros en Etiopía tenemos una de las más antiguas versiones de la Biblia, pero por más vieja o antigua que la versión pueda ser, en cualquier idioma que pueda ser escrita, la palabra permanece una y la misma, transciende toda barrera o frontera del imperio y toda concepción de raza, es eterna. Sin duda ustedes recuerdan, recuerdan o no, porque se refiere aquí a un verso en Hechos de los Apóstoles, dice, sin duda ustedes recuerdan haber leído en Hechos de los Apóstoles como Felipe bautizó al oficial litiope, y si no se acuerdan es porque no estamos en línea con su voluntad, es decir, que no leemos y estudiamos la Biblia, pero aquí su Majestad Imperial Jalícel hace primero como que da indicación de que ustedes recuerdan, verdad, sin duda, me imagino, o sea, sin duda recuerdan haber leído en Hechos de los Apóstoles como Felipe bautizó al oficial litiope, él es el primer litiope en récord de haber seguido a Cristo y desde ese día en adelante la palabra de Dios ha continuado a crecer en los corazones de los litiopes y yo podría decir por mí mismo que desde la primera infancia muy temprana en su vida, es decir, se me enseñó a apreciar la Biblia y mi amor por ella aumenta con el pasar del tiempo. A través de todos mis problemas yo la he encontrado ser la causa de infinita comodidad o confort o consuelo o alivio. Y aquí continúa con una referencia al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28 donde dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿Quién puede resistir una invitación tan llena de compasión? Por causa de esta experiencia personal de la bondad en la Biblia estaba yo resuelto en que todos en que todos mis compatriotas también debían compartir en su gran bendición y que por razón de leer la Biblia encontrarán verdad por ellos mismos. Y por esto hice que una nueva traducción se llevara a cabo una nueva traducción se llevara a cabo de de nuestro idioma antiguo a un idioma que el cual los ancianos igual como jóvenes entienden y hablan. Hoy el hombre ve todos sus ve todas sus esperanzas y aspiraciones demorándose frente a él. Él está perplejo y no sabe si está a la derriba pero él debe darse cuenta que la Biblia es su refugio y el punto de reunión para toda la humanidad en ella el hombre encuentra la solución para su presente dificultad y dirección para el futuro para su futura acción al menos que acepte con una conciencia clara o una clara conciencia la Biblia y su gran mensaje él no puede esperar salvación por mi parte mi gloria es en la Biblia Jalí Salas I ahora lo primero que yo mencioné en el testigo en esa conferencia era de que muchos pueden suponer que este discurso se refiere a la versión revisada en Amárico y yo dije ¿de qué nos sirve? yo no leo Amárico o yo no entiendo Amárico no lo hablo que beneficio tengo yo que me hace de bien esa traducción no yo dije que Jalí Salas I es la traducción de la misma palabra en vida que todos podemos entender pero no nos limita a aceptarlo porque entonces tenemos que llevar a cabo la responsabilidad de intentarlo leerlo en nuestro idioma que si podemos entender que al cabo transciende toda barrera de imperio y concepción de raza él es la palabra en vida Jalí Salas I primero